Invitan a empresas de la región sur de Veracruz a integrarse al programa de autogestión en materia de seguridad e higiene que se realiza por parte de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social de esta entidad. Esto con el propósito de que sean las mismas empresas las que se diagnostiquen y asimismo se autorregulen en prevención de accidentes y medidas de higiene. Bueno, es un programa que ya venimos trabajando desde hace años, en las cuales las empresas se inscriben en ese programa y tienen la capacidad de ser ellos mismos, de diagnosticarse ellos mismos cómo están en seguridad e higiene dentro de sus instalaciones. Y con un reconocimiento por parte de la Secretaría, y el reconocimiento, por un lado, evita las inspecciones del trabajo, que es una obligación patronal. Lo más importante es que ellos mismos tengan la conciencia de autorregularse. Si yo cumplo con la normatividad, que la ley me obliga. Yo cumplo con un programa de seguridad e higiene que yo integré, y con una campaña de administración interna, ¿no?, hacia mi propia instalación. Hasta el momento, solamente se han inscrito 15 empresas, de un total de 300 contempladas en la zona. Sin embargo, este programa es de carácter permanente, esperando que se integren más negocios a este sistema. Tenemos ahí proyectos ya, algunas empresas que se han acercado con nosotros, y como es un programa tan amplio, tan amplio, que tiene que cumplir estrictamente con la ley, nomás le doy un ejemplo. Si yo soy de la industria química, yo entro a la página y le doy cuál es la normatividad que a mí me aplica como industria química, me va a desplegar todos aquellos puntos que la norma me obliga, y le estoy seguro que son infinidad de condiciones que tiene que ir cumpliendo el patrón. Si no cumple con eso, no hay reconocimiento. Para TBS Noticias, tvsureste.com